Música 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 Ey, 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 aquí el Rich, Edmine Pico el diamante como en un arco Bueno, como os acordáis estábamos en un stronghold os estaba haciendo un tutorial por así decirlo, de como infiltrarse en un stronghold y bueno como podéis ver en el vídeo anterior estaba muy interesante porque me encontré lo que parece un monster spawner me encontré un slime, anda, y esto bueno, me encontré muchísimas cosas, iba con esto cargadísimo todo esto es lo que me encontré me encontré unas bibliotecas y me disponía a picar el diamante cuando os dejé ahí con con el gustillo de saber que iba a pasar otro diamante que tenemos por ahí bien, chicos hay que tirar algo vamos a ver ojo de araña ahí que va me cojo aquí cuatro de diamante que me van a venir de perlas bien, eh os imagináis que hubiese lavado por debajo nadie ha cagado bien, chicos vamos a ver que hay por aquí vale vamos a ver oro bien bien, vamos a coger este oro tres, cuatro cinco no sé cuánto había cuatro, cinco por ahí no está mal aunque el oro, aunque mole no es demasiado útil es lo que me cabrea bien, me quedan 31 antorchas vale, genial 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 vamos por aquí bien y si no me acuerdo mal ahí está donde tenemos que llegar bien creo que me iba a hacer unas escaleras pero va a ser más inteligente subir por aquí bien vamos a infiltrarnos toma el zombies con setas como mola no no puedo levantarme nada aaaah aaaah un zombie aaaah un zombie bien bueno, esto me lo llevo aaaah ya sé que se pueden poner antorchas pero es que no sé mientras voy consiguiendo experiencia Aunque me quiten un par de cuarceles No pasa nada Bien ¡Epa! A ti te he visto A ti te he visto, chaval Bien, ¿qué más puedo dejar? No sé qué puedo dejar, chicos Va, lazada de hierro Y me cojo seguidas estas Y aquí Dios, es que tengo que dejar muchísimas cosas Y me da un palo Vamos a dejar esta roca Vamos a dejar esta roca Voy a dejar esta y me cojo esta Bueno, ¿qué? ¿Sales o no? Salta Una setita Bien, aquí está Vamos a seguir nuestra aventura A ver si llegamos ya a lo que llamamos yo El Nuzle o el Stronghold Donde está el portal Al de él No me voy a meter Ya os aviso No tengo ni Enderpress ni nada Eso ya será otro vídeo Pero sí que quiero terminar de investigar Todo Todo lo que es esta ruta Bueno, excepto el Mindsharp Que eso a lo mejor también es otro vídeo Pero es una locura un Mindsharp Muy Muy arriesgado Vale Aquí no hay nada Genial No hay amiguetes por aquí Ah, vale Ya sé dónde estoy Bien ¿Qué hay allí? ¿Una antorcha? Pensaba que era una daña Estaba yo preocupado Bien, chicos Vamos por aquí Vale Una fuente Genial Uy Llegaré allí, chicos Uy, yo creo que por aquí no estaba antes Bien Bien He escuchado un zombichuelo Bueno, ¿eso qué es? La puerta Me van a abrir por detrás Ya lo estoy viendo Lápiz lazuli No tengo un cubo, ¿verdad? Cachis Gold Vale Venga Tarde o temprano tengo que llegar Vale Con cuidado Genial Esta parte es nueva Estoy seguro de que esta parte es nueva Vale Cojo aquí mi pico de diamante Vamos a hacer cadenas Y... Genial Qué interesante No hay nada Vale Abro Bien Como siempre me pasa Genial Va Paso de picar Bueno Increíble Ah, mira Ahora Pues por aquí que me meto yo ¿Qué pasa? ¿Nunca voy a encontrar el portal o qué? Y la de baúles que me deben de quedar Voy a poner Bueno, hago eso para no tener que abrir la puerta con interruptor Miren, 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 miren Un poco de acción Hay otro encima Ok Ah, son de spawler Interesante Muy interesante Me estoy quedando sin antorchas Vale 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 Voy a hacer unas escaleras Odio cuando hacen eso En una mina Porque no viene a cuento Eso es cuando Cuando quieren tirarte la puerta en una casa Pero es que Que te hagan el ruido ese A mí antes me ha metido un susto Que vamos No me he movido de asiento Pero... El corazón bien que lo he notado Vale, aquí viene el tonto este ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Suena un esqueleto Suena un esqueleto Mira, a ver si hay otra sala Eh, silverfish Vale, ahora vamos a hacer la técnica Y... Bueno No habrás servido de nada la técnica Pero... Vamos a volver a intentar Vale Vale Otro más Joder, que pesado esto Bien Ahora sí Ahora sí que sí Ahí está Le voy a dar Esa propia medicina Nivel 42 ya Madre de Dios Me he enterado Oh, he fallado Toma Como te quedas, eh Llegale Vaya, por Dios No llego Ay, 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 ay Qué mal Ahí Ahí sí Vale, genial Vamos Va a ser por ahí arriba Y por aquí Por aquí esto Vamos a ver Ah, sí Está en la biblioteca ¿Verdad? Vamos a ver Un momento Bien Donde íbamos Vale A ver Eso Hay un error de iluminación Eh, ahí abajo está Voy a bajar Vaya gruta, eh Es enorme Jope, es que no estoy dando más que vueltas Y me fastidia porque no encuentro el sitio Bueno A ver, tiene que estar aquí, eh Oh, yeah Lo que acabo de encontrar, señores Además de una mina de Fira roja Me estoy hinchando a diamante Cuidado, chicos Que me muero Pero por si acaso Voy a meter aquí algo Bien Hay otro Genial Vale, chicos Lo tenemos Lo tenemos Bien Bien Vamos a ver Me cojo esto 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 Tiro esto Me cojo esto Genial Genial Simplemente genial Vale Oh, no Uy Vale Está esto interesante, eh Está esto interesante Vale Vamos a ver Un cubo Ah No, salen dos Salen dos No No, 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 no Bien, bien, bien Se matan entre ellos No Genial No, 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 no No ¿Qué pasa? Pero si no es silencio del arco Ahí está Genial 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 Que se maten Genial Vasca Genial Vale Genial Simplemente genial Me estoy quedando Sin Antorchas Yo lo digo Pero claro No se me regeneran Ya me lo haría, ¿no? Paso de poner nada Lo siento si no me chicos Pero un momento Vale Seguimos Seguimos Huesos Huesos se abrimos Bueno, pues ahora hay que dejar algo, ¿no? A ver qué dejo yo Ah Ah Ah, duele Duele Ah Bien Vamos a ver Vamos a ver Filete Me como de esto Lo ideal Era encontrar carbón Sí, sí, así os lo digo Bueno, ¿que me van a matar o qué? Como me maten Dejo de jugar al Minecraft Ahí está ¿Cómo he esquivado esa? ¿Cómo he esquivado esa? Pues eso Que lo ideal era encontrar carbón Si encuentro carbón Bien Carbón ¿No hay carbón un poco más accesible? Porque ese, la verdad Está ahí fastidiado Bien Cogemos ahí Vamos a ver si Encuentro aquí el carbón Pero si aquí había carbón Vale Ahora veis por qué quiero, ¿no? Lo que hago Si no se puede Si no se puede Oye, yo creo que había un cubo Aquí dentro Yo creo que sí que hay un cubo Bien Pues hago así Hago la técnica de cogerme el cubo La de ahora Que me voy Como me venga alguien por detrás Vale, bien Mira Uy Uy, eso que cerca ha estado Me han roto una armadura Vienen dos zombies Esto se pone interesante Vale Venga Me lo hago Me lo hago Bien Genial Vale Y ahora vengo yo aquí Y me hago esto así Y no tengo ni idea de lo que me he hecho Pero lo he hecho Vale, bien ¿Cuántos necesito? Otro más Vale, genial Genial Tengo un hueco libre No me lo creo Tengo un hueco libre Pues a este lápiz Está más que claro Vaya mina Sin palabras, ¿eh? Vale, genial Por dónde está el stronghold Oro Increíble, chicos Bien Uno, dos Tres Cuatro Cuatro de oro Si puedo jugar o nada Bien Vale Vale Escucha los esqueletos Vale, genial ¿Dónde está el stronghold? ¿Dónde está? Se va por aquí Hay un zombi Vale Está aquí Equipo de espada Genial La voy a romper Vaya, por Dios Me la he roto Así tenía otro hueco Vale Ya estamos aquí otra vez Ya estamos aquí Vale Genial ¿Dónde está el nucleoma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que a este la voy a llamar Perdido en el stronghold A este capítulo Creo que va a haber un tercero, chicos Bien Subo por aquí Por estas escaleras que no llevan a ningún sitio Pero yo subo Eh Os juraría que me ha sonado un slime Si No me voy a tener tanta suerte Vale, bien Subo por aquí Vale Anda Y esta ¿Y esta cuál es? ¿Esta es la que acabo de salir? ¿O es otra? Esta es otra ¿O no? Recóncholis ¿Aquí he estado yo o no? Vosotros fijaros Ah, si esta es la pequeñaja Que solo tenía un baúl Vale, por Dios Nunca encontraré el núcleo Fijo que hay algo impresionante ahí Ahí abajo no está Bien Bien, ¿dónde es esto? Es que estoy al lado Es que lo sé Genial, rompo ese Al fin Bien, chicos Lo encontré Lo encontré Lo encontré ¿Y dónde era? Jope Debido de estar aquí Veinte mil veces Bueno, pues esto es algo que le hago yo el último Juego Un arco que me los hago Bien Me equipó la espada Bien Vale Pues chicos No, 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 no Arco que me lo hago Y va a despedirme Pero claro Me ha llegado un creeper por la espalda Siempre en el mejor momento En el mejor lugar Y en el mejor todo Ah Lo habéis visto, eh Lo habéis visto ¿Dónde se ha metido? Se ha metido en uno de estos bloques Se ha metido en uno de estos bloques Yo lo he visto Vale Bueno, chicos Pues hasta aquí El tutorial De cómo Cómo Infiltrarse Joder Qué mal niño Con los Silversis Ah, la experiencia Joder Horror Bueno, hasta aquí el tutorial De cómo infiltrarse En un Stronghold Y Y nada Este es el portal De Toma Quémate Quémate, duele, eh Y Y supongo que ¿Cuántas perlas tengo? Dos Y otras dos que tengo en casa Hacen cuatro ¡Hala! Tres que vienen ¡Socorro! ¡Socorro! No, 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 no Me matan Muero Me han arrinconado Me han arrinconado Lava No, 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 no Ya ha pasado Chicos, me han arrinconado Así que A ver quién llega aquí Muchas gracias por pasaros por el vídeo Votad Comentad Y suscribiros si os ha gustado Y queréis más de Minecraft Y... Y nada Hasta aquí la segunda parte Hasta otra ¡Gracias!